en su camino finalmente ya siendo caballero don quijote salió la rienda del rocinante para que ésta decidiera el camino a tomar habiendo andado unas millas se cruzó con unas mercaderes a quienes tomó por caballeros andantes como él que todo el mundo confiese que no hay en el mundo o sea más hermosa que la simpar dulcinea de taboso señor nosotros no conocemos a esa buena señora la importancia está en que sin verla la confiesen de lo contrario se la darán conmigo de acuerdo aún se atuerta diremos lo que nos pide pagarán la blasfemia que han dicho contra mi señora a ellos rocinante sin embargo rocinante tropezó con una roca haciendo que vuestro caballero cayera fuertemente al piso no puedo levantarme con estas pesadas armas pero miren qué tenemos aquí los crueles hombres golpearon a vuestro caballero la triste figura al verlo indefenso inmovilizado por la caída dónde estás señora mía que no te duele mi alma